Bueno, pues muy buenos días a todos, muchas gracias por venir a esta convocatoria de prensa con motivo de la celebración del Consejo Agrario, a la que comparecemos el consejero del ramo, el Consejero de Agricultura Gerardo Dueñas y los principales representantes de las organizaciones agrarias de Castilla y León. Queremos anunciar una cuestión muy positiva para esta comunidad y es que durante el Consejo Agrario se va a manifestar una sola voz, una posición común de la Consejería de Agricultura y de las cuatro principales organizaciones agrarias de Castilla y León que han aparcado sus diferencias cotidianas para fijar una sola voz en lo esencial en cuanto a la aplicación de la PAC. Este anuncio se circunscribe a la política agraria común y en particular a dos cuestiones, la solicitud de la PAC de la próxima campaña y también el plan estratégico 23-27 en el que se pedirán algunas modificaciones. Estas modificaciones se van a trasladar al ministro de Agricultura en una reunión que se va a celebrar el próximo lunes con todos los consejeros de Agricultura de las distintas comunidades autónomas, el cual en su caso deberá tenerlas en cuenta y aprobarlas y a su vez trasladarlas a la Comisión Europea para su aprobación. Como todos ustedes saben, el campo de Castilla y León es una pieza fundamental a nivel social y a nivel económico, pero si se siguen imponiendo condiciones excesivas, si siguen imponiendo restricciones, pues cada vez vamos a tener un campo más débil, que es lo que queremos evitar entre todos, entre las organizaciones agrarias y entre nosotros. Lo que queremos con estas propuestas, que van a poder detallar a continuación, seguro que de una manera más exacta y más exhaustiva, los principales representantes, es por un lado primar al agricultor profesional, por otro lado también aprobar ciertas excepciones para facilitar la rentabilidad de las explotaciones agrarias, así como flexibilizar todos los criterios que contiene la política agraria común. Queremos incidir en la cuestión, si se siguen imponiendo determinadas condiciones que afectan a la capacidad productiva de nuestros agricultores, cada vez se van a producir menos alimentos y en un momento en el que vemos una tendencia al alza de la inflación, esto va a repercutir muy negativamente a los precios de los alimentos y van a afectar negativamente en último término a los consumidores. Creo que es muy importante que en esta cuestión la comunidad de Castilla y León tenga una posición común, creo que es algo que tenemos todos que celebrar y le deseo el mayor de los éxitos al consejero de Agricultura en la reunión del lunes para que consiga efectivamente llevarse el gato al agua y convencer al ministro de que esto es lo que necesita no solo el campo de Castilla y León, sino el campo del resto de España. Y ahora, para apostillar e añadir lo que tengan a bien, tenemos aquí a los representantes de Asaja, de la UCCL, de Alianza por el Campo, así que les paso la palabra para que maticen lo que tengan a bien.